La tranquilidad de los habitantes de la calle 75 en el lote 22 del barrio Brisas de La Paz se vio interrumpida por varios disparos que acabaron con la vida de una persona. Según las primeras versiones, desconocidos llegaron hasta la vivienda de la víctima y dispararon contra la humanidad de una persona que aún no ha sido identificada por las autoridades. En este mismo hecho, una persona que se encontraba en el lugar resultó herida y según pudo conocer enlaces y noticias, el mismo habría tomado un moto pirata por sus propios medios y se trasladó hasta un puesto de salud del nororiente de la ciudad. Al llegar la Policía Nacional al lugar de los hechos, se encuentran al joven tirado en el suelo sin signos vitales. Las autoridades investigan qué pasó en el lugar.